Un tris incoherente no, Katherine Miranda cuestiona al presidente Petro luego de proponer una sociedad entre Ecopetrol y PDVSA. Luego de que finalizara la reunión entre el presidente Gustavo y su homólogo venezolano Nicolás Maduro, el mandatario colombiano, hizo una declaración que no tardó en generar polémica en el país. El jefe de Estado aseguró que es muy probable que Ecopetrol, la estatal petrolera nacional, se vuelva socia de PDVSA en la exploración de campos de gas y de petróleo en Venezuela. Esto con la idea de asegurar en ambas vías energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia, quizás pasando por Cali hacia el Asia, la seguridad energética de estos dos países, comentó Petro durante su intervención. El anuncio del mandatario motivó una avalancha de reacciones en la arena política nacional. Diversos líderes se pronunciaron a través de sus canales digitales y calificaron la propuesta como incoherente. Una de las voces políticas que cuestionó la decisión del mandatario fue la congresista Katherine Miranda. A través de su cuenta en X, dijo no entender la génesis del anuncio y recordó que el mismo gobierno Petro se empeñó en detener la exploración petrolera en Colombia. En Colombia paramos la exploración de nuevos pozos, pero vamos a invertir en Venezuela para sacar petróleo, cuestionó Miranda. Un tricín coherente no, apostilló en su publicación.